¿Qué les parece esta muestra de lo que tenemos esta noche aquí en el estudio? Y es que está con nosotros Víctor Antonov, él es catalogado como una de las principales figuras en lo que a la maniobra, a la manipulación de los títeres se refiere en su país, en Rusia. Y esta noche está aquí con nosotros porque después de un recorrido por el estado, visitando diferentes municipios, presentando este show circense a través de las marionetas, Víctor Antonov desde Rusia, estuvo aquí en Tlaxcala como parte del FIT de este año. Bienvenido, buenas noches. Y también se encuentra con nosotros Elena Minelina, ella está con nosotros para ayudarnos con la traducción. Bienvenidos ambos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues vamos a tratar de platicarle al auditorio el inicio de esto, cómo es que esta magia comenzó en la vida de Víctor Antonov. ¿Cómo empezó la magia de Víctor Antonov? ¿Cómo empezó la magia de Víctor Antonov? ¿Cómo empezó la magia de Víctor Antonov? Bueno, desde el principio. 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 Muy joven. Muy, muy joven. Y toda la vida, entonces, toda la vida ha estado en esta, en esta profesión de los títulos. ¿Tú toda la vida ha estado en esta profesión de los títulos? Bueno, en 10 años. Hello. Voy a sacar su micro, si me lo permite, o si pudiera pasarle el micro, por favor. En los 10 años, hubo un divertido con las cúclas, en el ciudadano había un muy buen teatro de cúclas, un profesional de teatro de cúclas, y nos llevaron a la escuela a ver un espectáculo muy bueno. Me gusta desde chiquito, sí, estoy dedicado a esa profesión desde chiquito, y antes nos llevaban a ver los títeres en diferentes, o sea, a los teatros. ¿Uje прогуляlse por Tlaxcali? ¿Cómo te llamaste Tlaxcali? Sí, вчera, en las 4 horas, me gustó el ciudadano, es muy bonito, muy bien, con mucha zelena. Me gustó mucho la ciudad, está muy limpia, está muy cuidada, hay muchas plantas, todo está verde, y me subí a las escalinatas de los héroes. Muy bien. Y la vi la ciudad desde esta pista. Pues, una vista, y además, los tlaxcaltecas valoran mucho los títeres, es una tradición en nuestro estado. ¿Cómo siente el recibimiento de los niños, a los títeres, en este caso, al show que tiene para los niños en Tlaxcali? Aquí en las escalinaciones, los gente muy愛as. ¿Cualmente se te nos parece que los niños a las escalinatas? ¿Qué reactionos a las escalinatas? Bueno, niños muy serio, como se relacionan a las escalinatas de las escalinatas. Y los ent the que pillan de la escalinata las escalinatas, porque reacciones a las escalinatas realmente maravillosas. Y las personas, las cuatlas, las cuatlas, solo eran especiales, porque yo he llegado al teatro, las personas simplemente gritan a vuestros, 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 vuestros. Se ve que los niños toman a los títeres como unos objetos vivos. Entonces, pero no solo los niños, los adultos también, a ellos les gustan los títeres y se ve que ya lo conocen Ya me conocen que hoy acerqué al teatro para ver una función en la tarde y me empezaron a gritar en ruso, Víctor, hola Bueno, ya, ya es reconocido aquí y también por este show ¿Usted realiza la marioneta? ¿Tisam? ¿Til es Kukla? Sí, sí, por supuesto ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que se le ocurre? ¿Cómo es que sabe, qué materiales utilizar? Por ejemplo, vemos que mueve los ojos, que tiene ahí incluso un acompañante, una mascota, un amigo ¿Cómo es que se le ocurre? ¿Quién es el proceso? ¿Cómo es que, si se le ocurre, si se le ocurre, si se los ojos que ven los ojos ¿Cómo te dirás, como te llevas las ojos que ven los ojos que ven los ojos que ven? Pero la creación, ¿cómo es ese proceso de crear? ¿Es difícil hacer una mayorita? Yo a veces checo las experiencias, checo las experiencias y trato de crear un títere. Bueno, pues de verdad increíble, lo vemos de cerca y vemos cómo mueve los ojos, cómo se mueve y agradecemos por supuesto su presencia aquí en Tlaxcala en el Festival Internacional de Títere. Y hay gente, hay niños que están viendo y para ellos es este pedacito pequeño en el que podemos ver el movimiento y el proceso de cómo es que mueve esta marioneta. Si pudiera decirle que concluimos moviendo por favor esta marioneta para que veamos cómo es que lo hace, porque tiene muchos hilos y es de verdad interesante. ¿Quieres посмотреть en qué minuto...? Muy bien, muy interesante. Es pasiva. ¿Lo superes? Por favor. Muy bien, lo superes. Es gracias. Bueno, aquí un poco de lo que pudimos... ¡Guau, muy bien! Voy a poner mi mano. ¡Ah! ¡Guau, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias, es pasiva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!